Vamos bien por Oruro, te queremos limpio y verde. Es el mensaje de la campaña permanente Oruro, te quiero limpia. Beatriz Olmos Pinto, orureña, líder ambiental. Seamos responsables. El sindicato de mineros de Colquiri tiene listo para este viernes la conclusión de su campeonato interseccional de fútbol. El mismo se llevará adelante desde las nueve horas con partidos que van a definir el título en las diferentes categorías, confirmó su secretario de Deportes, Nelson Corpa. Sí, se ha de jugar en nuestro campo deportivo que es el Rogelio Miranda Valdivia, un campo deportivo muy conocido, ya nuestro centro minero, en los cuales vamos a tener unos importantes coteos, donde tal vez vamos a poder ver el día jueves para el tercer y cuarto lugar. Tenemos tres partidos y el día viernes también tenemos tres partidos para el campeón y subcampeón. Así mismo hay un hombre especial que lleva el campeonato. Sí, sí ha pedido tal vez de muchos compañeros. El campeonato es denominado compañero Félix Espinoza. Al final, en bien de ese compañero esta gestión, estamos culminando nuestro campeonato para que ya sabemos muy bien que ya estamos a fin de año y bueno, culminemos de una mejor manera para que también al año también ya vayan preparándose los equipos porque sabemos muy bien que año tras año este campeonato es muy trascendental allá en nuestro distrito.